Y bueno hermano, esta historia la verdad es que es un poco fuerte contarla, pero bueno, todo comenzó cuando yo conocí al cucaracho de esta historia. Cabe señalar que yo tengo 25 años actualmente y yo tengo una hija de 6 años, sí, me embaracé muy chiquita y desgraciadamente, bueno no, digo en ese momento lo lamenté ahora, pero ahorita ya no. El papá de mi hija pues obviamente nos hizo caro, otro cucaracho más hermano, nos hizo caro y me abandonó con la niña. El caso es que yo entré a trabajar a una empresa en donde conozco a Jorge, el protagonista de esta historia. Yo conozco a Jorge y yo llevaba como un año trabajando en esa empresa y Jorge llevaba ya muchos años. Él era muchísimos, muchos más años más grande que yo, pero pues no sé, era como que mi compañero de trabajo y hasta ahí. Desde el primer día que yo entré ahí, la verdad es que Jorge se portó súper bien conmigo y yo, o sea, uno como mujer sabe, ¿verdad? Él me echaba como que las miraditas coquetas y como que, ay, que no sé qué y me daba detallitos. Que una flor, que un desayuno, los chocolates, no sé qué, más flores y así. Entonces un día platicando con él, Jorge me confiesa que él ha estado enamorado de mí desde el primer momento en que me vio. O sea, él me dijo, yo desde que te vi, muñequita preciosa, para mí fuiste como que guau. Entonces fue amor a primera vista. Y yo pues para ese momento a mí, Jorge no me gustaba. Decía, pues, ¿puedes hacer mi papá? O sea, la neta, no, no me gusta, ¿verdad? Todo el tiempo que yo estuve trabajando ahí en esa empresa, Jorge y yo éramos muy buenos compañeros de trabajo. Pero todos los días, Jorge siempre se portó muy bien conmigo. O sea, independientemente de lo amable, él era muy detallista, era muy lindo, era muy atento. Y la verdad es que, hermana, pues, ¿a quién no le gusta que sean así con una? El tipo era así como, ay, qué guapa te soy, qué hermosa estás, me encantan tus ojos, me gusta tu cuerpo, tienes una cara hermosa. Y pues yo con él me portaba como que amable y así, como que, o sea, como que sí trazaba mi distancia, pero sí le daba entradas, hermana. Porque sí me gustaba que me tratara así, me encantaba que me trataran así. Y pues, mira, no es por presumir, hermana, pero yo sí estoy guapa. Entonces, pues, ay, yo parece que yo tenía muchísimo tiempo sin estar con un hombre de nuevo, desde que dejé al papá de mi hija. Yo ya no me había involucrado con nadie. Entonces, como que era la primera vez después de mucho tiempo, entonces yo me sentía muy bien, me sentía muy halagada, ¿sabes? Esa es la palabra, halagada. Y pues, ¿a qué mujer no le gusta sentirse halagada, no? Entonces, este, pues para ese momento te digo, mi Jorge para mí era como un compañero y ya. O sea, pero tampoco me incomodaba que me dijera todo eso. Entonces, pasó el tiempo y yo renuncié en esa empresa porque tuve problemas con mi jefe directo, ya que me acosaba demasiado. O sea, ese tipo sí era muy sinvergüenza, muy cínico. Entonces, yo renuncié y dije, güey, yo creo que ya voy a dejar de ver a Jorge, ¿no? Entonces, yo hablé con Jorge y le dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a renunciar porque yo no aguanto este viejo rabo verde. O sea, tú también eres un viejo rabo verde, pero tú, viejo rabo verde bonito y mi jefe no. Entonces, él me dijo, no, no te preocupes, lo que necesites, dime, yo te apoyo, yo te digo. Y aquí es donde comenzó todo. Todos los días hablábamos Jorge y yo hermana, todos los días, pero con mucho cuidado porque algo que no te dije es que Jorge está casado. Entonces, pues aparte que tiene hijos, pues obviamente nos cuidábamos mucho, ¿no? O sea, bueno, yo me cuidaba mucho porque no quería que me descubrieran, pero entonces Jorge cada día aumentaban mal los detalles. Todos los días iba a visitarme y todos los días llegaba y me daba dinero. Entonces, pues yo encantada, yo encantada de que me mantuviera él. Llegaba y ya saben, ¿no? Al principio como, no, mira, te dejo este dinero. Y yo, ay, no, ¿cómo crees? Entonces, no, sí, bueno, dame el otro de 500 también. O sea, como que al principio me negaba, pero ya después era como que... Ay, es que me faltan como 8 mil pesos para ponerme las uñas. Sí, eso cobra bien caro, ¿verdad? Sí, pero no le haces. Sí, bueno, es así, ok. Ay, ¿qué crees? Es que me tengo que retocar el cabello y me cobran como 17 mil pesos, algo así. Ay, bien caro, es que sí, sí, sí. La de la estética cobra bien caro y así, hermana. Y a mí me cumplía todos mis caprichos. No, hombre, yo encantada con mi sugar de que me diera de todo. Pues así estuvimos como 3 meses, todos los días he ido a mi casa. Y la verdad, o sea, lo raro era que a mis papás les caía muy bien este señor. Pero nunca, o sea, mis papás nunca me preguntaron así de que... Ay, este, ¿por qué es más grande? O sea, como que ellos me veían, pues, feliz. Entonces, pues, no me decían nada mis papás. Pero lo querían, lo querían mucho. Solamente que, pues, mis papás no sabían que él era un hombre casado y con hijos, ¿verdad? Entonces, pues, yo ahí me hacía mensa y yo... Ellos pensaban que era mi novio. Entonces, pues, yo les decía, no, nomás estoy saliendo con él. Los 25 mil pesos están abajo de mi almohada. Ah, el ratón. Sí, bueno, traigo el ratón. No, hermana, pues, yo ahí me inventaba. Pero te digo, pues, como me veían bien y ni trabajaba ni nada. Y, pues, como mantenía a la niña, pues, mira, el sugar me daba de todo. Y, pues, también a la niña le compraba ropa, zapatos, juguetes, todo. Nos tenía como unas reinas a las dos. La neta, para ese entonces a mí ya me estaba gustando él. O sea, me gustaba su apoyo, su dinero, sus atenciones, su dinero. Que era muy lindo, su dinero. Que era muy atento con mi hija, su dinero. Entonces, o sea, no te creas. O sea, la verdad es que ya me estaba gustando más. O sea, yo decía, sí, como para que me siga apoyando económicamente. Obviamente. Pero como que él ya lo empezaba a ver como que borroso, guapo. ¿Sabes? Esas veces que dices, ya ando peda, te veo guapo. Pues, sí, 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 chicle y peda. Pero no sabía qué hacer porque yo también no quería andarme escondiendo. O sea, sí, un sugar, pero como que también andarte escondiendo de la gente y todo eso. Pues mejor agármese un sugar soltero. Porque pa' qué casado. Yo realmente sabía las broncas que me podía meter y los problemas que me iba a meter sabiendo que iba a andar con un casado. Pero la verdad, a mí ya no me valía. No, hermano. Carrito nuevo. Extensiones nuevas. Uñitas nuevas. Juguetes nuevos con mi hija. A uno se le va quitando la vergüencita ahí, poco a poquito. Y él y yo siempre hablábamos de lo que podía llegar a suceder entre nosotros. Porque él me decía, ¿sabes qué? Yo ya quiero ser tu novio. O sea, yo ya quiero que seamos novios normales. Pero déjame te digo algo. La verdad es que nunca nos escondía. O sea, él nunca se escondía. Yo, por ejemplo, no sé, me iba a comer con mis amigas y le hablaba y pasaba por mí. Me subía el carro con él. Iba por mí a la escuela. Iba por mí a mi casa. O sea, él de verdad nunca se escondía. Ibamos a comer, a cenar. No era como que no, hay que cenar aquí para que no nos vean. No, hermana. O sea, íbamos a los mejores restaurantes. Nos la pasábamos juntos. Y él quitaba de la pena. Y si él estaba quitado de la pena, que era el casado, bueno, pues cuánto y menos yo. También andaba ahí como reina de primavera, pues bien emocionada. Entonces, algo sucedió. Y pues, hermana, yo sentía que me había sacado la lotería con este hombre, la verdad. O sea, porque, pues, me apoyaba en todo, me daba para todo. Si yo quería poner un negocio de algo, tras, me daba dinero. Que yo quería esto, tras, me lo compraba. Que yo quería, me lo iba. O sea, era muy feliz. Entonces, te digo, a partir de ese momento nos hicimos novios formales o novios normales. No sé cómo se puede llamar. Y, este, al mes de hacernos novios así, pues yo le entregué todo de mi hermana. Todo, cuerpo, alma y ser. Y yo te digo, ¿qué? Pues yo tenía mucho tiempo que no estaba con un hombre. O sea, ¿si me entiendes? Entonces, este, yo le entregué mi amor por completo. Le abrí las puertas del amor al cucaracho. Él nunca me presionó, ¿eh? Así que, no, oye. No, nunca. Él siempre me respetó y me dijo, hasta que tú estés lista, yo no te voy a presionar. Yo no quiero, si no quieres, no, está bien. O sea, tú tranquila. Ahora, este, no quiero que te sientas presionada. Y yo, la verdad, pues yo también le traía ganitas, hermana. Pues es viejito y todo, pero pues tenía ahí sus arruguitas, su pelito. No sé, hermana, como que a mí también ya me hacía falta ese calor humano. Ay, no, hermana, pues la mejor noche de mi vida que un hombre me pudo haber dado en toda mi vida. O sea, ¿cómo te explico? Una cosa deliciosa ese viejito que diga a ese papacito. No, hombre, me la pasé increíble. Increíble. No, pues yo en las nubes, imagínate, yo todo tenía con él. Todo tenía con él. Y pues sí, al principio sí nos cuidábamos, ya sabes, nos protegíamos, ¿verdad? De cualquier cosa. Y ya, pues como que a uno le vale. Como que uno agarra confianza y dice, a este viejito, ¿qué puede pasar? No me puedo embarazar, no pasa nada, no sé qué. Entonces dije, no, ya no me voy a cuidar. Ahí como que, ay, sí, hoy no, ay, sí, ya sabes. Como que te empieza a valer a veces. No lo hagan. Pero él seguía, o sea, después de nuestro primer encuentro amoroso, él seguía siendo la misma persona linda, ¿eh? O sea, no cambió para nada. Él seguía siendo súper buena onda, súper lindo. Y yo, por ese entonces, como siete días después de eso, pues yo empecé a sentir un dolorcito allá en el tesorito. Entonces yo dije, ay, no. Y como me acababa de bajar de tener mi regla, yo dije, bueno, a lo mejor es eso, ¿no? La toalla me irritó, no sé, hermano, algo que te puedas imaginar. Yo dije, no, hombre. Pues fue eso. Y fue eso. Y fue eso. Y cuidándole largas a eso. Ahí como podía me untar una crema y qué para ahí, qué para la rosadura, qué para no sé qué. Pues yo pensaba que era eso. Pues bueno, mi regla pasó, mi periodo pasó y yo seguía igual. Es más, cada vez se empeoraba más ese dolor que yo sentía. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo que ir con el ginecólogo para ver qué está pasando. Yo con el Jesús en la boca, rezándole a la vida y a todos los santos, bajé a todos los santos, hermano. Pues para pedirle a Dios que no fuera nada grave. Entonces llegué con el ginecólogo, me revisó. Y efectivamente estaba contagiada de una enfermedad de... Y yo estaba como que en shock. No lo podía creer. Yo le dije al doctor, pero es que a ver cómo. O sea, la única persona con la que he estado desde hace unos meses es nada más con esta persona, no sé. Me dijo, mira, tranquila, habla con él. Este, que se remise también, ¿no? Y yo, pues lo primero que hice fue salir, hablarle al cucaracho y le dije, güey, ven para acá, porque no sabes lo que acaba de suceder. Llegó. Llegó y le dije lo que había pasado, lo que me había dicho el doctor. Y claramente él me dijo, ¿estás loca? Yo no tengo nada, yo estoy súper sano. Seguramente eso te lo pegaron en otro lado con otra persona. Y yo, a ver, ¿estás loco? O sea, él es la única persona. Y yo, por favor, no, no, no. A ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Me dijo el cucaracho. Yo no, o sea, yo me voy a ser responsable de eso apoyándote económicamente. Sí me voy a revisar, pero yo estoy seguro que yo no soy. Pero yo no puedo estar contigo. No puedo estar con una persona que tenga eso y que me vaya a enfermar a mí. Y yo, aparte que tú me lo pegaste. Me dices que yo fui con otra persona. Y, o sea, él se ofreció nada más a pagar medicamentos y listo. Pero ya no quería seguir conmigo. Esto que les cuento es algo reciente, es algo de ahorita. Algo que estoy viviendo y no se imaginan el infierno que estoy viviendo. Siento que perdí mi vida a los 25 años. Estoy enferma de algo que no sé si me voy a poder curar. Y no sé si esto sea un castigo de la vida por haberme metido con un casado. Y haber intentado destruir una familia. Y tu amiga y amigo que estás viendo este video, cuídate. Porque después te puedes arrepentir por el resto de tu vida.